Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. La tarde empieza a narrar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará. De Película, con Yolanda Flores. Pedro Calvo, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos y amigas. Bueno, dime cómo te trata la vida, porque así en principio, con este jersey que has venido muy... Fíjate, si llega a ser rojo el jersey, en vez de negro y blanco, diría que todavía no hemos salido de la Navidad. Bueno, es que me voy a la montaña en cuanto acabemos. ¿En cuanto acabemos? En cuanto acabemos, con esta nocturnidad. ¿Pero hay trenes que te llevan hacia la montaña o te está esperando alguien? Eso, eso sí. Ah, que te está esperando alguien, ¿eh? Sí. Bien, vale. Bueno, pues no entremos en detalles. Vamos al tema que nos ocupa. A estas zonas. Exacto. Bueno, desde dentro vivimos la entrega de los Premios Feroz el pasado fin de semana. Ya lo saben todos nuestros oyentes. Allá en Bilbao estuvimos disfrutando de la fiesta de los Feroz. Del cine ya hemos hablado y ahora vamos a comentar cómo quedaron las cosas en el ámbito de las series de televisión. En el apartado de ficción televisiva hubo dos opciones ganadoras rotundas. Ya saben que igual que en las películas se hace la distinción entre el drama y la comedia. Y en el apartado de drama la ganadora fue Fariña con premio para sus dos actores, en este caso uno del protagonista, Javier Rey, y el otro de reparto, Antonio Durán. Que Antonio Durán estaba encantado, estaba... Es que no se lo creía. Él cuando le nombraron dijeron, ¿yo? Y la verdad es que dio un discurso muy emotivo y acordándose de todo el proceso del rodaje. Y en el apartado de la comedia la triunfadora fue Arde Madrid, de Paco León, con los premios para las actrices Inma Cuesta y Ana Castillo. Que Ana Castillo, como subió también, como en la parte del cine, pues ya es que cada vez que subía al escenario es que decía No me lo voy a creer, pero es que soy feliz. Bueno, bueno, estaba encantada. Y qué decirte de Inma Cuesta, que Inma Cuesta se acorda absolutamente de todas las mujeres, de todas las personas que hacen mucho esfuerzo por conseguir un trabajo en el mundo de la interpretación y que muchas veces el teléfono no suena, así que está muy bien. ¿A ti qué te pareció este resultado? Pues me parece un resultado muy, muy bueno porque tanto Fariña como Arde Madrid son dos series excelentes, atrevidas y con historias magníficas que dicen mucho de nuestro país en un tono muy necesario. Lo hacen cada una en un registro de género distinto, el thriller social o el costumbrismo crítico. Y aunque me alegro muchísimo por las dos, también me da un no sé qué, que no se hayan llevado nada, dos series igualmente excelentes como son La Peste y El Día de Mañana. Vamos a entrar un poco en la feroz materia de las cosas que Inma Cuesta, en su papel de Ana Mari, le cuenta a su tía Rosario, Julieta Surranos. Julieta Surranos es la actriz que la interpreta en Arde Madrid. Que me estoy acostando con un hombre, tita. Pero sois novios. No, novios exactamente no somos. Pero que yo creo que me convirtió en una cualquiera, tita. Entregar el fornicio caliente y el me te saca y el me te saca. Que no lo puedo parar, de verdad, que no lo puedo parar. Verás, querida, el problema no es que seas puta, lo que tienes que conseguir es que se case contigo. Eso es lo importante. El escoja y se te está pasando el arroz. Es que es genial, de verdad, los diálogos de esta serie. Muy del sello de Paco León, la verdad, es que está divertidísima. Bueno, nosotros tengo que decir que lo pasamos también muy bien en la fiesta de los feroz, que por primera vez contaba con público, que pagó sus 10 euros por estar allí. Estaba lleno, había como 2.800 personas que pagaron la entrada. Iba a decir de invitados, pero bueno, invitados pagando su entrada. Y además también se pudo ver por YouTube, con lo cual las redes sociales estaban en pleno funcionamiento. Pero ahora dime, ¿esa aproximación a la realidad española, por qué crees tú que es tan destacable en estas dos series, además, que así hablan, Farinha y Arte Madrid? Por la falta de costumbre. Yo veo, tanto en el cine como en la televisión, una inercia a representar nuestra realidad con ciertos esquemas narrativos del pasado, que se supone que son los que le gustan al público, a nuestro público español. Sin embargo, Farinha y Arte Madrid, también las dos series que cite antes y que no ganaron, demuestran que hay un público sediento de nuevos modelos narrativos y de otras aproximaciones a las historias que se cuentan más, como decirlo, voy a decirlo sin miedo a utilizar una expresión absolutamente popular. Más enrolladas. Y con esto quiero decir más enrolladas con un público más exigente. Es una opinión tan discutible como cualquier otra, hasta la mía, pero es mi opinión. En la ficción española, en la ficción española hace falta que sea más enrollada con ese público. Bueno, ya sé, como me dices, por dónde va tu rollo, pero bueno, vamos a cambiar ese rollito con el thriller de espías británico. Ah, sí, de golpe, la chica del tambor. Escuchamos a su protagonista, actriz aprendiz de espía en la ficción, haciendo una prueba para conseguir un papel en la tele. Hola, soy Charmian, Charmian Ross. Estamos felices de conocerte, chica Ross, creíme. Es diferente, puedo sentirlo. No te besas como él. Es diferente, puedo sentirlo, no te... Lo amable. La chica del tambor, serie que podemos ver en Movistar, es una producción británica de la BBC One. Está basada en la novela homónima del gran escritor del género de espionaje, John Le Carré. Al mando del reparto televisivo está el prestigioso director subcoreano Park Chang-wok y los actores principales son Michael Shannon, Alexander Esargar y Florence Pugh. ¿De qué va esta chica del tambor? Pues la historia de esta serie ya fue llevada al cine en 1984 por el oscarizado George Roy Hill. Y a la versión actual de Park Chang-wok hay que atribuirle, además de los méritos artísticos, el éxito de haber arrancado en el Reino Unido con más de 8 millones de espectadores en su primer capítulo. El tema que trata la chica del tambor es esencialmente el de la manipulación política. Trata, bueno, política y en todos los sentidos. Trata de cómo una actriz de izquierda puede ser manipulada por el Mossad, los servicios secretos israelíes, para llegar hasta el paradero de un terrorista palestino que se llama Halil. El cerebro de la operación es el jefe del Mossad que interpreta de forma potente ese raro actor estadounidense que es Michael Shannon. Pero la auténtica protagonista total es la joven inglesa Florence Pugh. Bueno, pues espera un momento porque aquí veo una de esas pegastullas. ¿Qué ocurre con esta actriz, con Florence Pugh? Pues en este caso la pega es a favor. Creo que el papel principal y más rico en la chica del tambor es el que interpreta a su protagonista, Florence Pugh. Pero en los títulos de crédito aparece la tercera. Y esto me hace sentir incómodo porque por mucho que importe el tirón comercial que tienen los nombres masculinos del estadounidense Shannon y del suizo Sagar, Florence Pugh está que se sale en este thriller psicológico y de suspense, siendo su personaje el de mayores complejidades y zozobras dramáticas. Y me parece de justicia reconocerle el gran papel que ha hecho por encima de que su carrera sea más corta y menos afamada que la de sus compañeros masculinos. Pero en fin, esto es solo mi opinión. En la chica del tambor, Florence Pugh se come a todos los demás. He dicho. Pues sabes que estoy contigo en esta historia, pero también te digo una cosa. Por sus obras le conoceremos y en este caso a ella vamos a conocer. Así que seguro, seguro que cambia de sitio con el paso del tiempo. Y eso es una muestra también de éxito personal que reconforta mucho cuando pasa. Estoy convencido de ello y es una actriz muy del tipo de Amy Adams, capaz de poder hacer cualquier tipo de mujer aparentemente normal o normal con una profundidad magnífica. Pues ahí la seguiremos a Florence. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Con un éxito de 1969 que suena en la chica del tambor. La canción se llama Ruby, don't take your love to town. Y la canta el célebre intérprete de country rock Kenny Rogers. La historia va de un veterano de la guerra de Vietnam que desde su silla de ruedas le pide a su chica que no se vaya. Ruby, no te vayas con tu amor a la ciudad. Pues tú te vas de la ciudad. No sé si con Rudy o con vaya usted a saber quién. Lo cierto es que te vas a la montañita. Me voy con alguien que tiene nombre y apellido. Pero yo no lo voy a decir. Por eso, como no lo sé, yo ya solo te veo tu jersey que va muy apañadito para irte a la sierra. Así que que disfrutes del fin de semana, Pedro. Adiós, amigos y amigas. Adiós, Yolanda.